Esquema de circulación por terminación de DNI regirá desde el miércoles 22 y habilitará a las personas a transitar día de por medio de acuerdo al documento de identidad. Miercoles 22 y viernes 24, DNI terminados en número impar. Jueves 23 y sábado 25 de abril, DNI terminados en cero y en par. La próxima semana se invertirá el orden y el esquema comenzará desde el día lunes. Gobierno de Jujuy